Nos merecemos a alguien estable, alguien con quien puedas irte a dormir sin tenerte que preguntarte si mañana, si mañana te vas a seguir queriendo. Alguien que opte por perder su orgullo antes de perderte a ti. Alguien de que seas prioridad y no una opción. Alguien que te de tu lugar con sinceridad, amor, respeto, dignidad, que ame a Dios sobre todas las cosas principalmente, claro. Quédate con ese alguien que te hace espacio en verdad en su vida. Porque en su cama cualquier persona. También nos merecemos una relación en balance con nosotros mismos. Una relación que tenga dosis masivas de amor propio. Para entender que tú y yo no dependemos de otro para vivir en paz y feliz. Sabiendo que amamos no porque nos falte, sino porque nos sobra. Porque tú y yo en el amor propio somos prohibidos. Porque todo lo demás viene por una hermosa añadidura. Una consecuencia del amor de Dios. De amarnos. Bendiciones infinitas máximas. Recuerda. Amar a Dios sobre todas las cosas y lo demás viene por la hermosa añadidura. Eres increíblemente amor de Dios. Recuerda eso. Te amo. Bendiciones infinitas máximas. Bendiciones. 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 Bendiciones.